Bueno amigos, ¿cómo están? Una vez más en tu carpintero RH. A continuación vamos a ver la nueva cerradura digital marca CONMAX de KL. Bueno, primero que todo, esta chapa presenta tres formas de abrir y son las siguientes. Tenemos la primera, que es con un circuito de código de seguridad. Este en estos momentos presenta para colocar hasta cuatro claves para que podamos ingresar. La segunda, la segunda ya es con tarjeta en esta parte de acá. Y la tercera es con la llave que viene introducida en este orificio. Listo. Listo muchachos. Ahora vamos a ver esto otro. Viene con doble pasador y viene con doble chapa de seguridad. Bueno, esta parte que tenemos acá sirve para colocar hasta cuatro dígitos muchachos de clave para poder abrir. Lo otro, viene con cuatro tarjetas que se colocan en esta parte de aquí. Ella lee y escanea el código y abre inmediatamente. Y puede tener hasta treinta tarjetas para todos los que convivan en nuestra casa. Bueno, lo otro, que después de que esta en este momento se desbloquea y supongamos salimos. Vamos a desbloquearla, desactivarla. Si vieron como se escondió. Supongamos llegamos y se cerraron los dos pestillos. Tanto este como el otro. Ya resulta que salimos y no le pasamos la mano para bloquear. Ella automáticamente, ella misma sola, se bloquea. ¿Si vieron? Ahora vamos a ver la parte de atrás. Este es de frente. Y tenemos muchachos la parte de atrás. En esta parte de acá se levanta y viene compuesta por ocho pilas AA. Y tiene también un receptor. Es un botón de reseteado que tú lo hundes y puedes cambiar las claves nuevamente. Y también tiene una forma de poder cargarla con un cable y un puerto de USB. ¿Listo? Entonces, de adentro, ella abre tranquilamente. Pues desde que está instalada, abre completamente la mano. Y ya, para poder ya salir de la casa, tú ya llegas y la bloqueas. Y si dado el caso, saliste sin darle el bloqueo, ella misma automáticamente se bloquea solamente. ¿Listo? Bueno muchachos, espero que les haya gustado. Dios te bendiga. Y espero que te haya gustado el video. No olvides darle like y compartir. Dios te bendiga.